Subtitulado por Jnkoil Los cinturones se abrochan, ajustan y desabrochan tal como estamos mostrando. Te recomendamos que lo mantengas abrochado durante todo el vuelo. Seatbelts should be fastened, adjusted and released as shown. We recommend that you keep them fastened throughout the flight. Hay cuatro salidas de emergencia, dos a cada lado del avión. Además hay dos salidas de emergencia sobre cada ala, todas ellas señalizadas con un icono verde de salida. En caso de emergencia sigue la senda luminosa hacia la salida más próxima, que podría encontrarse detrás de ti. Todas las salidas disponen de una rampa inflable. There are four emergency exits, two on each side of the aircraft. In addition, there are two emergency exits over each wing, all of which are marked with a green exit sign. In case of emergency, follow the floor level lining to the nearest exit, which may be behind you. All exits have inflatable slide. Los chalecos salvavidas están situados debajo del asiento. Para su colocación, introduce la cabeza por la abertura. Pasa la sienta alrededor de tu cintura. Engánchala en el cierre y tira para ajustarla. Para inflarlo, tira fuertemente del tirador troco. También podrás inflarlo soplando por el tubo. El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. En caso de despresurización de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán desde un compartimento encima del asiento. Si esto ocurriera, retira tu mascarilla de protección personal si la llevas, tira de la máscara de oxígeno, colócala directamente sobre la nariz y la boca y la utiliza con normalidad. Ajusta siempre tu máscara de oxígeno antes de colocar la de los niños u otras personas que necesitan ayudar. En el caso de la falta de presión de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán desde el panel de tu silla. Si esto ocurre, por favor, removez tu mascarilla de face first, si estás wearing one. Pasa la máscara de oxígeno firme, ponla directamente sobre tu nariz y boca, y breathe normalmente. Hazte asegurado de que tu mascarilla de oxígeno esté segura, antes de ayudar a los niños u otros que necesitan tu asistencia. Te recordamos que no está permitido fumar o usar dispositivos de libertad ni cocina en ningún caso. We remind you that smoking or e-cigarettes are not allowed under any circumstances. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.